Yo estaba la audiencia preliminar y la revisión de oficio de Cecilio Alejo Ortega, ambas audiencias se aplazaron precisamente porque una víctima que fue denunciante no fue debidamente citada y para cumplir con el debido proceso se aplazaron ambas audiencias para una próxima fecha con la finalidad de cumplir con esa paz. ¿Qué tiempo? Bueno, la revisión está para el jueves y la preliminar la fijaron para el 7, si no recuerdo, de noviembre. Perfecto.